Corte informativo Notimex Este año, una de las prioridades del gobierno federal será mantener la estabilidad macroeconómica del país con la permanente apuesta al libre comercio, el impulso al turismo como un sector prioritario para el desarrollo nacional y la continuidad en la instrumentación de las reformas estructurales. El expresidente estadounidense Bill Clinton y su esposa, la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, asistirán el próximo 20 de enero a la ceremonia de toma de posesión del mandatario electo Donald Trump. La empresa Ford anunció el 3 de enero la cancelación de la construcción de una planta en San Luis Potosí, México, para crear en su lugar un centro de innovación y manufactura en Flag Rock, Michigan. Petróleos Mexicanos hizo un llamado a las organizaciones civiles y políticas a suspender la promoción de bloqueos a las terminales de almacenamiento y despacho de combustible, así como a detener las agresiones a los trabajadores de las pipas. El tenor mexicano Francisco Araiza se encuentra gratamente sorprendido con los 12 alumnos seleccionados del Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Superior de Música, a quienes desde el mes pasado imparte la Cátedra de Excelencia Musical que lleva su nombre. El director, productor y escritor de televisión y teatro Jeffrey Hayden murió de cáncer, anunció su publicista Jeff Sanderson. La creación de una asociación de futbolistas que defienda sus derechos es el objetivo en un futuro cercano del defensa del Atlas Rafael Márquez, quien indicó que están dando los pasos necesarios para lograrlo. Notimex, comunicación global.